Hola, ¿cómo estás? Oye, amiguita, te quería hacer unas preguntas. ¿Me las contestas o no? Sí, quiero. Ok, vamos a hacerte la pregunta del millón de lo que toda la gente está hablando ahorita. ¿A ti te gusta la casa de los famosos, México? Ajá. Ok, ¿sí o no? Sí, me encanta. ¿Es en serio? ¿Y por qué te gusta la casa de los famosos? Porque mamá la ve y yo también la veo, entonces como prueba, como se eliminan a uno, por eso me encanta. ¿Y te gusta votar? Ajá. Ok. ¿Y quién es tu favorito? Momita. ¿Gomita? ¿Gomita te gusta? ¿Ella quieres que gane? Sí. Ah, ok. ¿Y ya has votado por gomita? Ajá, muchas veces. A mí no me gusta la casa de los famosos, te gusta a ti y a tu mami, ¿verdad? Bueno, está bien. Este, ¿quién de la casa de los famosos no te gusta o quién quieres que salga? Eh, me gusta que salga Mariana y Mario. Ajá, Mariana y Mario, ellos no te gustan. Porque mamá, ella, ella, ella abortó con, con Mariana, pero yo y tú y yo, a mí no me encanta Mariana, por eso quiero que se vaya. Ay, canijo, que Mariana no es tu participante favorita. ¿Y Mario? Tampoco. Tampoco. Porque la vez pasada salió uno y yo menos yo me puse triste porque yo no quería que se saliera este, se sale, y yo quería que se saliera más yo y también mamá. Ah, ok, salió, ese día ganó Mario y salió el que le dicen el potro, ¿no? Ajá, algo así. Bueno, entonces amiguita, esa era la pregunta que yo te quería hacer, porque veo que mucha gente está viendo la casa de los famosos, a mí lo particular no me gusta, pero quería presentarle a tus amiguitos y decirle que tú eres una fanática de ese programa. Claro. Ay, bueno, espero que ustedes no, amiguitos de Regis. Bueno, entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Votos por quién? Por gomita. Entonces, ¿pide votos por gomita? Entonces, ¿qué es tu preferida? Di que voten. Vote con gomita. Ok, pues voten por gomita, amiguitos. Si ustedes ven la casa de los famosos México, este, no se la recomiendo. A mí no me gusta, pero bueno, eso es todo, amiguitos. Nos vemos en la próxima. Señale, momita, ustedes. Aquí en la campanita, señenme cuáles son favoritas de ustedes. Aquí se los comenten. Los nada, bye. Ah, sí, que comenten. Bye, bye. 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 Bye, bye.